Gracias. Muy buenos días a todos los miembros de la comisión y a los diputados que nos acompañan, al público presente. Como quiera que en los señalamientos que ha hecho la señora también me ha mencionado a mí personalmente y un asistente, un posible asistente, que asumo de ser uno de los asesores, yo también le pido, señor presidente, que se me haga llegar copia, porque si yo tengo algún asesor nombrado aquí que pertenece a una red de narcotráfico, al crimen organizado, yo voy a ser la primera en denunciarlo. Además que estaría inmediatamente votado. Este país, que es un país de servicios, porque tiene su economía basada en servicios, tiene, no estoy diciendo si el sistema es bueno o malo, si ya colapsó, revisémoslo y se puede cambiar, pero está basado en que grandes firmas y muchas firmas se dedican a la venta de sociedades que están preconstituidas antes de que las vendan. En ese sentido, los suscriptores muchas veces se repiten en muchas sociedades. Cuando la sociedad se vende, deja de ser para esa función. Yo fui mencionada, relacionada a narcotráfico a raíz de la explicación que hizo la señora con relación a las sociedades. Otra cosa que quiero explicarle, con el derecho que tengo como diputada, hacer uso de la palabra por 30 minutos tal como lo establece el reglamento, aunque yo no vote, tengo derecho a voz. Gracias por escucharme. Gracias, diputado. Lo otro que quiero explicar, lo otro que quiero explicar. Licenciada, disculpe un momento como presidente de la comisión. Le pido un momento a la diputada Zulay Rodríguez, al diputado Benicio Robinson, diputada Ana Matilde Gómez. En la metodología que aprobamos, le íbamos a dar la intervención a todos los presentes que a través de secretaría hicieron sus observaciones. Una vez terminado ese periodo, nosotros vamos a hacerle las preguntas pertinentes a los magistrados. Hay una moción para dejar participar a la señora unos minutos más y le pido a ustedes que me permitan seguir ilvanando la presidencia. Yo le voy a dar sus 30 minutos en el momento que le va a corresponder. Cómo no, presidente.